¿Qué hiciste en mí? Ya ni me sé tu nombre, como acerrín, te disolví en el aire, ya no te quiero, que ni te odio, ya no te soy. No me interesa tu alma, mi corazón. Puso a girar sus aspas. Incluso siento que fuiste un cuento. Ya estoy a salvo de tu boca para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!